Telegrama, la más completa guía de televisión. Tom Cruise, ganó el éxito, perdió a una esposa y volvió a ser el conquistador de siempre. Luis Miguel, el ídolo azteca contó en exclusiva a Telegrama como fue la celebración de su reciente cumpleaños. Joan Manuel Serrat, el gran regreso del cantautor catalán. Y de regalo, un póster cancionero de Serrat. Tiango, el hombre de las mil canciones. Y además gratis, un póster cancionero del extraordinario cantante español. Tecnotronics, quienes y cómo son los integrantes del grupo roquero belga de moda. Además de regalo, un póster cancionero de Rockset. Recuerde, no se pierda esta semana a Telegrama. Y exija gratis los póster cancioneros de Joan Manuel Serrat, de Tiango y de Rockset. Telegrama, mucho más.